Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido la pesca? Aquí saludándolos, aquí desde el segundo. Me he ido un rato a pescar, pero no hay nadie por aquí pescando. A ver si por ahí llegan al rato los pescadores. Está bastante frío. Pero frío que está aquí. Aquí ando a las piedras, aquí es donde siempre pesco. ¡Órale pues! Saludos para todos y suerte, se van a ir a pescar. Yo también la voy a necesitar. Ok, pues ahí les dejo el video y acompañen a pescar. ¡Órale, vámonos! Bueno, pues aquí ya estoy. Donde voy a arreglar mis cosas. Yo pensé que era el primero, pero allá está uno de adelante, miren. Quiero decir que no voy a andar solo aquí. Yo voy a andar otro camarada. Ok, pues. Hay suerte, se van a pescar. Y saludos para todos mis amigos. Hay todos los que ven mis videos. Que me le dan like. O los que no me le dan también, eso que hay no problema. Ustedes ponganle, si no me gustó el video, no me gustó. Ok. Saludos y suerte. Vámonos pues a pescar. Ya la hice. ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Y un puro jalón? ¿Un puro jalón? ¿No trae pisa usted ahí? Ah, no traigo, pero de esas otras que cortan ahí la... A ver si le para arriba. ¡Hijo de la su... Traigo... No, no las traje. ¿Cómo se vinieron de un jalón? ¡Hijo de la madre! ¿Qué animal será? ¿No sale? No sale. Vienen bien enganchados los dos, mire. ¿O trae los dos zanzolos adentro? No, no. Oh, ahí está. Vienen bien agarrados. Ok. Mira, este está bueno. Ese es el bueno, mire. Ahí está. Ese... Este no lo agarre de aquí. No, aquel día agarré uno de estos y me dijeron que es malo. No lo agarre de ahí de las... De estas alas ahí. O sea, de las espinas ahí. Mira, la madre está buscando... No, mire, no tengo pinzas. Le quiere cortar... Aquí traigo las pinzas. No voy a dejar que las trague a este lado. ¿Quiere cortarle ahí el... ¿Pilo? Porque... Ahí está, mire. No trae ningún trapo siquiera, ¿ah? Sí, trapo. Pero, mire. Deténgalo. No, mire, se come de esos, mire. No, ahí lo trae, ¿no? Este está bueno para carnada. Muerde la boca, ¿no? No, la boca no muerde. Lo malo es esto, mire. La espina, ¿no? La espina. Oh, ok, ya, ya, sí. Pues chica, madre está. A ver si lo puedo sacar ahí. Ahí lo tiene. Sí, hay un H1 de esos. Sí, yo antes... Sí, sí se los comen, pero... Pero, este, le quitan ahí la... No nos lo vaya a dar un golpe por ahí. No lo vaya a picar, porque... Este es tan peligroso, ¿eh? Ya, yo creo que no puedo cortar el hilo. Ya, muy chica ahí. Ahí, bien deslocire que se lleva un arete. ¿Verdad? Sí, 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 sí. ¡Verdad! Mira, ¿el agua? La... 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 no estaba muy grande pero más o menos tuve que brincarla cerca al otro lado aquí mi camarada trae otro que? si ¿sí? No, no, no. Estos son buenos filetes Bien sabés, no sé cómo se llamarán Lo que pasa es que tienen gusanos en la carne Sí, ahí tienen ¿Tienen su tiempo para comerse? Sí Jalele maestro, jalele ¿Qué es eso? ¡Qué pedo! ¡Gracias! 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 Esa va dedicada para… ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su amigo? O para don Jacobo ¡Gracias! Dedicado para don Jacobo ¿Cuánto será el límite de estos? Unos 30 ¿Cuánto será el límite de estos? ¿También este o este no? ¿Sí? ¿También este o no? ¿No sale mojado el teléfono? Sí, porque se le va a cojar y se va a cojar ¿Cuánto será el teléfono? ¿Cuánto será el teléfono? Ahí está ¿Cuánto será el teléfono? ¡Gracias! Entra que otra No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.